Pues bueno, por un lado contentos por el tema del desplazamiento, porque no queríamos evitar un desplazamiento largo e incómodo. Por otro lado, pues vamos a tener un rival complicado. Ha sido el equipo de tercera que más puntos ha hecho, que tiene muchos jugadores de la sociedad de partida Logroñés y del Peña Sport sobre todo, que han competido en segunda vez en los últimos años. Y bueno, tiene ese sentido, va a ser un equipo con experiencia, que nos van a competir bien, que lo hace con mucha intensidad y que nos va a poner las cosas difíciles seguro. Sí, es una pena, porque al final quedas campeón y entre comillas no te sirve para nada. Sí que es verdad que afrontas una eliminatoria de campeones que no es lo mismo, pero ahora en dos partidos te juegas prácticamente el objetivo de todo el año. Y bueno, hay que afrontar la eliminatoria como tal, no es nada nuevo, ya se sabe que al final te tocan estos partidos y ahora pues bueno, con la máxima ilusión, sabiendo que el equipo está bien, que están con muchas ganas los chicos, que es lo principal, y bueno, ya darlo todo para intentar conseguir solventar la eliminatoria y vernos en segunda vez. La confianza en los chicos, por mi parte, es máxima, lo han demostrado durante toda la temporada. Han competido bien, se han comportado siempre como han tenido que hacerlo y luego pues bueno, los números de la temporada están ahí, ¿no? Entonces no hay por qué pensar que no lo van a hacer también estos dos partidos y yo pues bueno, si creo que llegamos en buenas condiciones al playoff es principalmente porque los veo bien, porque los veo con ganas, porque prácticamente vamos a tener a todos y yo creo que esa es la mejor garantía que podemos tener. Sí, para la gente yo entiendo que va a ser una comodidad, ¿no? Poder ir a ver el partido de la Roma Reden en vez de tener que subir a la ciudad deportiva, que mucha gente solo por la distancia no puede. Para los chavales tiene que ser también una motivación, yo creo que jugar en un campo así motiva a cualquiera y más a ellos, ¿no? Que están en el filial y es el campo del primer equipo. Al final tiene que ser una motivación y tienen que demostrar, pues bueno, pues que están preparados para hacerlo bien allí, pues porque al final tienes el objetivo de cada chico del filial. Bueno, al final estas eliminatorias siempre hay que saber mantener la calma cuando te vengan maldadas, que va a haber momentos que van a ser paridos seguros, hay que saber aprovechar los nuestros. Muchas veces en estas eliminatorias no pasa el mejor, sino el que mejor aprovecha sus momentos y sus oportunidades. Entonces, evidentemente empezando en casa, pues sería importante no encajar con el primer partido, evidentemente. Y si puede ser con algo de, llevar algo de ventaja y ganar el primer partido, pues mucho mejor. Pero bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria igualada y que en el primer partido, evidentemente, yo creo que no va a quedar decidida ni mucho menos.